La enhorabuena a los ayuntamientos de Adra, Almería, Balanegra, Mojácar, Níjar, Vera y Cuevas de Almanzora. Son los ayuntamientos 15 banderas que hoy se entregan, se otorgan y que se unen a las que ya se recogió, como muy bien ha dicho nuestro delegado, a la recogida del pasado 21 en Huelva, por los ayuntamientos de Carboneras, Elegido, Roquetas de Mar y Pulpí. Hoy habéis recogido, como he dicho, el fruto de este trabajo y desde luego en Almería tenemos claro que Almería, nuestra provincia, se ha convertido en el destino preferido de turistas que buscan diversidad cultural y alargar su estancia. Nuestra tierra tiene un turismo evidentemente sostenible y un turismo de calidad que lo hace ser muy distinto al que tienen otras provincias de Andalucía. Estas banderas que son muy importantes para nuestra provincia, lo son también para Andalucía porque somos una de las comunidades con más banderas azules este año, pero especialmente estamos muy orgullosos en Almería porque somos la segunda provincia con más banderas de toda la comunidad y esto nos sitúa como un referente en lo que el turismo de sol y playa especialmente tiene que ver. Nosotros utilizamos el tapas clave.